Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente Jack Bauer busca la punta. David Canway se va colocando en el segundo lugar. En el tercer puesto, el capitán. En el cuarto lugar, Boyz Don't Cry. Más atrás viene ubicándose, ganando terreno por el medio del Puma Carranza. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Jack Bauer en la punta. Jack Bauer adelante, está mejorando seriously para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, muy cerca ha quedado el capitán. En el cuarto lugar, Boyz Don't Cry. En el quinto puesto, el Puma Carranza. En el sexto lugar, David Canway. Más atrás, ganando sitio, Marduk. A continuación ha quedado Tefo. Último marcha, Vasco. Han ingresado a los últimos 600. Jack Bauer en la punta. Jack Bauer adelante. En el segundo lugar, el capitán. De esta forma, ingresan a la recta final. Jack Bauer adelante. Segundo marcha, el capitán. En el tercer puesto, Boyz Don't Cry. En el cuarto lugar, el Puma Carranza. Faltando exactamente 250 para la meta. Jack Bauer marcha en la punta. Segundo lo hace el capitán. Tercero, David Canway. Cuarto abierto, el Puma Carranza. Último 120. Jack Bauer en la punta. El capitán se acerca por el medio. Faltan 50, Jack Bauer. El capitán, dos en una misma línea. Tercero, David Canway. Cuarto, el Puma Carranza. Luego finaliza, muy cerca, Marduk. A continuación, Tefo. Más atrás, cero slip. Llegada de fotografía en la primera carrera del programa. Entre los números siete, Jack Bauer. Y el número nueve, el capitán, con Eduardo Tolentino. Marduk. 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 ¡Gracias!